Hola a todos Hoy os quería hablar de un producto que llevo utilizando unos meses y me ha sorprendido mucho Es el Diamond Body de Natura Bisset, que es una crema corporal A mi siempre me gusta definir un producto con una sola palabra Y para mi la palabra que define Diamond Body sería lujo ¿Para qué sirve Diamond Body? Bueno, pues como toda la línea Diamond va a ser una respuesta global anti-edad Nos va a ayudar a prevenir ese envejecimiento prematuro de la piel Nos va a ayudar a que nuestra piel esté super hidratada, nutrida Que trabaja la reafirmación de la piel, su elasticidad Trabaja la luminosidad, que se nota, es algo un poco sutil Pero se nota que yo que lo he utilizado ahora en periodo de primavera Que tu piel está un poco como del invierno amarilla Pues con este producto se nota un poquito más luminosa No doradito, pero bueno, más sana se ve quizás Luego algo que me ha sorprendido mucho es cómo trata las estrías Tu piel luego la ves que está muchísimo más esponjosa Más fuerte y mejora las estrías de una manera espectacular Yo no me lo esperaba que fuera para tanto Yo en la tienda siempre lo recomiendo Diamond Body a las novias Porque va a ser un tratamiento que tú te puedes hacer en casa Todos los días y que vas a tener un resultado para el día de la boda Tú vas a tener la piel muchísimo más suave, más hidratada, más luminosa Que claro, que no es un día que todo el mundo te va a tocar, todo el mundo te va a mirar Entonces pues que se lleven esa sensación, ¿no? Esa piel suave y bonita ¿Cómo funciona? Pues la línea Diamond, en general de todo Naturavisé Uno de sus principales pilares va a ser la artemia salina La artemia salina es un microorganismo que ayuda a las células a obtener energía Y entonces estas células van a trabajar de manera mucho más efectiva Y van a estar más jóvenes durante más tiempo, ¿vale? Pero haciendo artemia salina para mí es energía celular También a destacar serían los aceites esenciales no grasos Como pueden ser el Omega 3 y el Omega 6 También el extracto de Karité Que combinado, digamos, con esos aceites esenciales no grasos Vamos a conseguir que nuestra piel esté súper nutrida y protegida Quizás sería la palabra También el extracto de berro, que aunque sea un poco glamuroso El extracto de berro nos va a ayudar a la síntesis de colágeno Y por último yo destacaría un cóctel de minerales Que lleva, que nos ayudan a, digamos, al contorno de la piel, a nuestra silueta Que siempre, que esté como más uniforme, ¿no? También a esa reafirmación ¿Cómo se aplica Diamond Body? Bueno, pues tampoco tiene mucho misterio, ¿no? Es una crema corporal Como veis esta es la mía que está gastadita Y lo que sorprende un poco de esta crema es su textura también, ¿no? Que tú la ves cremosa y piensas que va a ser como muy untuosa Un poquito grasa y tal Y para nada O sea, tú la aplicas Enseguida se absorbe Y te puedes vestir rapidito Que no te va... No vas a sentir la piel grasa Ni muchísimo menos Comentaros que hay que utilizar muy poquita cantidad Porque en general Natural Viset Veréis que cunde mucho Pues Diamond Body, lo mismo Y a la hora de aplicarla No hace falta dar un masaje Durante cinco minutos Como con otros aceites que sí que recomendamos Esta es que es aplicarla Y se absorbe prácticamente En el momento Con esta cantidad de producto Que veis que no es mucha Nos daría para el brazo entero, ¿eh? O sea que... Nada Tiene un aroma a lavanda Muy, muy agradable Que a mí me gusta Particularmente Sobre todo también cuando te la aplicas Antes de irte a la cama Relaja mucho Nada Y como veis La cantidad que he utilizado Se absorbe enseguida No queda ni brillante ni nada Muy práctica ¿Por qué recomendaría Diamond Body? Pues porque es una crema Que conforme te vas poniendo Te va gustando cada vez más Al principio Cuando te la aplicas por primera vez Pues te sorprende La textura El aroma envolvente que tiene Que es muy agradable Pero es que Conforme te la vas poniendo Vas viendo ese resultado De repente un día Te tocas la pierna Y dices Uy, pero esta piel Así como Más gordita Más esponjosa Muchísimo más reafirmada Por ejemplo Un glúteo Se nota muchísimo Glúteo y pecho También me ha sorprendido mucho En las estrías ¿No? Porque te trata Tanto la irregularidad Que puede tener en superficie Como la pigmentación Digamos que las difumina muchísimo Y es algo que me ha sorprendido Porque no esperaba Que fuera Que fuera tanto ¿No? Ese efecto Por todo eso Yo te la recomiendo Muchísimas gracias Por escucharme Espero que te hayan gustado Estos pequeños consejos Y nada Hasta la próxima Gracias Gracias